Entonces, hablemos de ciclos. Bueno, entonces, hasta el día de hoy hemos hecho funciones cuyo flujo de ejecución es bastante fácil de entender. Entonces, yo tengo una función main y yo puedo imprimir algo y puedo decirle que después imprima otra cosa y después le puedo decir, creemos una función y hagamos aquí en sandwich esto. Entonces, si yo ejecuto este main, ¿qué va a pasar? O sea, él llega a la primera instrucción, hace lo que está haciendo en esa instrucción, luego llega a la segunda instrucción, hace lo que tenga que hacer en esa segunda instrucción, en esa segunda instrucción llama a una función y de alguna manera la función inicial queda suspendida y se va a ejecutar la función que yo llamé y de nuevo hace básicamente lo mismo. Arranca la primera instrucción, segunda instrucción, eventualmente terminaría y una vez que termina esa función, continúa con la siguiente instrucción y una vez que ya no haya más instrucciones acaba. Entonces, espero que para sorpresa de nadie lo que imprime este programa en ejecutarse es FOO, BAS y después BAR, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el código es secuencial, ¿sí? Primera línea, segunda línea, tercera línea y la única manera de afectar ese flujo es si llamo una función, en cuyo caso las instrucciones de esa función que llamé son ejecutadas secuencialmente y cuando acaban continúo la ejecución secuencial del método en donde llamé el otro método, ¿sí? Entonces, ese es hasta ahora el flujo de ejecución de todos los programas que hemos hecho. Resulta que a veces necesitamos hacer cosas diferentes. Entonces, imagínense que yo les digo a ustedes, listo, hagamos un programa en donde yo imprima tres veces FOO. Entonces, ustedes pueden decir, pues claro, hago... Si yo sé que es secuencial, pues simplemente debajo de uno llamo al otro y después llamo al otro. Y ahora imagínense que les digo, no, ahora lo quiero cien veces. Y después les digo, no, y ahora lo quiero cincuenta. Entonces, claramente así no va a escalar esto. Necesitamos una manera clara en que yo le diga a el compilador que efectivamente quiero repetir una serie de instrucciones una cierta cantidad de veces. Entonces, eso es lo que se llama un ciclo en programación. Hay varios tipos de ciclos, pero el más sencillo seguramente para iniciar se llama un ciclo WISE. Entonces, ¿cómo funciona un ciclo WISE? Yo arranco una variable que usualmente es la que me va a ayudar a controlar las veces que se ejecuta el código. Entonces, llamémoslo aquí una variable veces que arranque en uno y la palabra clave para un ciclo WISE es WISE y entre paréntesis va la condición que tiene que ser cierta para que las instrucciones para que las instrucciones se repitan una vez más. Entonces, le voy a decir que quiero que veces sea menor o igual que 5 y los ciclos igual que las funciones también tienen un bloque. Acuérdense que un bloque es lo que está entre una llave de apertura y una llave de cierre. Entonces, todos los ciclos tienen un bloque y dentro del bloque van las instrucciones que yo quiero que se repitan. Entonces, en este caso lo que yo quiero es que se imprima FU Entonces, al agregar esa instrucción dentro del bloque el compilador sabe que esta es una de las instrucciones que se tiene que repetir y necesito de alguna manera hacer que mi variable de control eventualmente rompa esta condición Entonces, lo que voy a hacer es decir que quiero que a la variable veces le asigne el valor actual más 1 y eso efectivamente ayuda a que esta condición que inicialmente no era cierta en algún momento se va a volver cierta. Entonces, si yo ejecuto pues efectivamente ya tengo 5 veces la impresión de FU ya no me toca hacerlo una vez manualmente y si ya lo quiero 100 veces pues es solamente cambiar aquí el límite y eso ya va a variar la cantidad y si lo quiero reducir pues de nuevo hay como una manera muy sencilla de graduar si lo necesito muchas veces o lo necesito pocas veces Entonces, en todos los ciclos siempre hay un concepto que es la inicialización Entonces, yo necesito una variable de control siempre voy a necesitar algo que me ayude a controlar el ciclo Entonces, necesito inicializar esa variable de alguna manera está la condición y de nuevo esto en inglés me ayuda a entender entonces mientras que veces sea menor o igual que 5 entonces haga todo lo que está metido dentro del ciclo y en alguna parte tiene que estar un ajuste para que de nuevo la variable de control seguramente tiene un valor que hace que esto sea falso y pues tengo que ajustarlo para que eventualmente esa condición se vuelva verdadero Si no hubiera ningún ajuste pues el ciclo se haría eternamente De hecho, si quieren ver cómo se ve un ciclo eterno ahí tienen un ciclo eterno por acá se pueden dar cuenta que él está imprimiendo una y otra vez y pues eso no me serviría de mucho ¿no? Entonces necesito las tres partes para poder controlar el ciclo a mi manera algo que podría pasar es que puedo inicializar y la condición que no sea cierta en cuyo caso pues jamás se ejecuta el ciclo ¿no? Pero claramente la intención de todo esto es inicializar en una variable que la condición no se cumpla inicialmente y después hacer el ajuste pues para que yo pueda eventualmente llegar a esa condición ¿no? Entonces esto es básicamente la versión sencilla de while obviamente dentro de un ciclo puedo hacer muchas cosas ahorita veremos unos ejemplos más chéveres de cosas para hacer pero esa es la estructura básica ¿eso tiene sentido? Ahora mientras que me responden que si tiene sentido estoy pendiente si alguien alza la mano ¿alguna vez les dije que reasignar una variable era una muy muy mala idea y que no lo deberían hacer nunca y de hecho nunca les dije que no lo hicieran nunca porque creo que una cosa importante que uno aprende en programación es que decir nunca es mala idea porque hay veces que hay cosas que son generalmente malas ideas que en un contexto tal vez si son una buena idea bueno resulta que la reasignación de variables que son parte de un ciclo es fundamental entonces esa es una excepción a la regla de nunca reasignen si ustedes no reasignaran variables pues un ciclo no tendría una forma de controlarse entonces esa es una buena razón para digamos para romper la idea de de no hacer reasignaciones pero si no tienen un ciclo entonces sigue siendo cierto que reasignar variables es una mala idea entonces este es una de las excepciones pero no se acostumbren a hacerlo en otros casos bueno entonces además de dime o sea en este caso es como si han contado exactamente entonces en este caso está bien pero en todos los demás ejercicios que hemos hecho era una muy mala idea porque esto se podía evitar en esos casos haciendo una nueva variable con el nuevo valor si yo creo una nueva variable con el nuevo valor esto de nuevo nunca se va a ejecutar nunca se va a romper y tendría un ciclo que no me hace no hace mucho útil entonces estoy rompiendo mi regla pero porque hay una buena razón pero por favor no se acostumbren y lo digo especialmente porque van a encontrar mucho código en todas partes que reasigna variables y lo único que hace es que el código sea más difícil de entender entonces bueno era una pequeña disgregación listo ese es el ciclo while existe otro ciclo que se llama el ciclo for y el ciclo for tiene una cosa interesante tengo que cambiarle el nombre a la variable y no se me ocurre nada en español entonces qué pena voy a ponerlo ahí en inglés spoilers spoilers times times más qué pena listo var y efectivamente si yo ejecuto pues van a ver que imprime cinco veces full y después imprime cinco veces var entonces qué diferencia tiene un ciclo while y un ciclo for el ciclo for trata de que todas las tres partes del ciclo estén en una sola línea y eso hace que visualmente sea fácil entender cómo está funcionando el ciclo los ciclos while obviamente nadie me asegura que voy a hacer una sola cosa podría pasar que tenga muchas líneas de código y cuando yo llego a el while el ajuste está por allá debajo después de muchas instrucciones entonces digamos que se hace un poco más difícil de leer entonces el ciclo for tiene la ventaja de que en un solo lugar me muestra todo entonces me dice ok voy a crear una variable times que arranca en uno la condición del ciclo es times menor o igual que 5 y el ajuste es que times va a ser el valor actual de times más uno o sea la voy a aumentar en uno y efectivamente también tiene su bloque y dentro del bloque pues de nuevo yo puedo poner la cantidad de instrucciones que pues que yo quiera que se repitan y efectivamente me ayuda a controlar para que el código se repita esas 5 veces ¿sí? tienen ventajas y desventajas pero hay una cosa importante en la que voy a insistir mucho y es que funcionalmente todo se puede hacer con ciclo for o con un ciclo y a veces hay un ciclo en el que lo puedo hacer de una manera más sencilla entonces por ejemplo hay cosas que yo podría hacer con un ciclo for que se pueden hacer con un ciclo y pero necesito cosas que no hemos visto todavía pero una vez que ustedes conozcan todas las herramientas que tiene el lenguaje todo se puede escribir con un ciclo for o con un ciclo wise entonces ¿qué es lo más importante? que cuando ustedes escriban el ciclo ustedes digan esto yo creo que es fácil de entender si ustedes sienten que es fácil de entender ya esa es la razón por la cual se escoge un ciclo sobre otro a veces hay una parte subjetiva en que alguien cree que un ciclo se ve mejor como while que como for si es subjetivo seguramente ninguno de los dos es infinitamente mejor pero hay como una cierta sensibilidad que van a sí adquiriendo yo creo que esto se ve mejor como while que como for yo creo que cuando uno arranca es como hagan todo for y tal vez cuando escriban un ciclo for que ustedes digan uy este se ve muy raro entonces pues desármenlo a un ciclo while y pues revisen si realmente les parece que quedó más fácil de leer o no es más fácil de leer entonces bueno es un poco con respecto a a los dos ciclos y esto puede verse raro porque uno diría como ok entonces todo esto se ejecuta se ejecuta muchas veces y que el hecho de que esté en una misma línea no los confunda literalmente pasa igual que cuando ustedes escriben un ciclo for entonces la inicialización ocurre una sola vez antes de que se ejecute cualquier cosa que está dentro del ciclo entre otras cosas cuando se ejecuta algo que está dentro de un ciclo se le llama una iteración entonces la inicialización siempre se ejecuta una vez antes de cualquier iteración la condición se verifica siempre antes de todas las iteraciones no solo de la primera sino antes de cualquier iteración siempre se va a verificar la la condición y el ajuste siempre se hace después después de cada iteración entonces están en la misma línea pero no significa que ocurran ni al mismo tiempo ni la misma cantidad de veces es simplemente una forma más organizada digamos de hacer lo que uno puede hacer con un ciclo while si en algún momento hacen un ciclo while como no tenemos estas organizaciones pues hay ciertas cosas que yo les recomiendo número uno hagan que la inicialización sea exactamente lo que hay antes de la condición si porque de nuevo nadie me exige hacerlo yo podría poner cualquier cantidad de instrucciones entre la inicialización y la condición en un ciclo while pero obviamente eso hace más difícil leer el código entonces traten de que sea de que estas dos estén muy pegaditas y curiosamente el ajuste yo creo que el mejor lugar donde ponerlo es de últimos porque si yo tengo de nuevo un ciclo while larguísimo y quiero simplemente entender cómo se está ajustando la variable pues puedo buscar el bloque de cierre y irme una instrucción arriba y de una encontrar el ajuste si yo lo pusiera en la mitad entonces digamos que esto está así pues obviamente me tocaría leer todo el código tratando de buscar en dónde carajos es que se está haciendo el ajuste y creo que eso lo hace más complicado entonces en los ciclos while mi recomendación sería que traten de escribir el código de esta manera la inicialización y la condición muy pegaditas una debajo de la otra pero el ajuste sí que sea la última instrucción que ustedes tienen dentro del ciclo while y todo esto lo digo a sabiendas que en algún momento van a encontrar un ejemplo donde ustedes digan en este ejemplo no lo puedo hacer así entonces es una recomendación general pero si alguna vez encuentran una razón para romper esto pues rompanlo porque hay código que se escribe con ciclos que a veces termina siendo más engorroso de lo que uno quisiera pero no hay otra forma fácil de escribirlo por lo menos esa ha sido mi experiencia entonces listo esa es básicamente la sintaxis para el ciclo for otras cosas que valen la pena acordarles necesitamos crear una variable en internet seguramente van a encontrar las variables escritas con el tipo de dato puntualmente pero acuérdense que a partir de a partir de Java me corché es partir Java 13 creo que es la recomendación es usar bar si es posible utilicen mucho espacio en blanco para ayudar a entender el ciclo entonces dejen de nuevo espacio antes y después de los operadores dejen un espacio entre el punto y coma y la siguiente parte eso hace como si le ayuda a darle como aire al código y otra dime Alejandra ah no sorry solo decía que es legible como que lo volvía más legible total en mi en mi concepto y la otra cosa que a mí me gusta mucho es dejen un espacio entre while y for y el primer paréntesis y eso ayuda a que cuando yo vea código entonces si se acuerdan cuando yo llamo una función usualmente entre el nombre y el paréntesis no hay un espacio entonces para para diferenciar un ciclo for de un ciclo un ciclo while un ciclo for de una función uno puede agregar este espacio y de nuevo también le da como un poco de aire y este espacio también me parece que le da bastante bastante legibilidad al código entonces listo esa es un poco como la parte de sintaxis ahora nadie les exige hacer esto empezando en uno entonces ustedes podrían decir ¿sabe qué? voy a ir de atrás para adelante entonces voy a decir que veces arranca en cero voy a decirle que el ciclo se va a ejecutar mientras que veces sea mayor o igual que cero y voy a ajustar la variable restándole uno y eso es perfectamente válido si ustedes no necesitan la variable de ninguna manera y miren que en este caso solo queremos usarla para controlar el ciclo pues realmente no hay tanta diferencia entre empezar en uno o empezar en cinco y cambiar el código pues de modo que funcione lo importante es pues desde que yo haga la condición y el ajuste correctamente pues el código obviamente va a funcionar y no tiene que ser un número entero podrían usar cualquier cosa desde que desde que de nuevo la inicialización la condición y el ajuste tengan sentido ¿no? entonces yo podría crear un string vacío y decirle que quiero usarlo mientras que ese string tenga menos de cinco caracteres y de alguna manera dentro del código calcular cuál es el siguiente carácter que debería ir en el string y sí eso eso podría funcionar de hecho si quieren hagamos hagámoslo para que para que vean que no es nada del otro mundo entonces sí yo puedo decirle a esto que tenga menor que cinco y voy a hacer un ajuste que no tiene mucho sentido pero pues de nuevo ¿no? estoy tratando de mostrarles que no tienen que tener para nada cosas entonces no sé agreguémosle agreguémosle ¿qué le agrego? agreguémosle una z y esto es veces ¿no? y obviamente pues imprimamos veces para que por lo menos veamos el código entonces sí cualquier cosa que a mí se me ocurra es válida desde que yo organice bien todas las partes del código para que hagan lo que quieran decirles el 99% de las veces seguramente lo que ustedes hacen con un ciclo es básicamente una un control de cuántas veces se va a ejecutar algo y por lo tanto es muy normal que utilicen números enteros y cosas así pero anything goes como dirían los gringos cualquier cosa se puede hacer con respecto a ciclos desde que tenga sentido para ustedes bueno entonces muy bonito nuestro código de juguete pero hagamos algo que tenga algo de sentido entonces resulta que una cosa que uno puede hacer con un ciclo guay que es medio matemática pero no tanto es alguna vez habíamos visto que si yo hago n módulo 10 donde n sea un número entero eso me devuelve el último dígito de n y habíamos visto que si hago n dividido 10 y n es un número entero eso me trunca el número como que me bota el último número entonces hay una manera bonita de combinar estas dos cosas para sumar los dígitos de un número entonces imaginémonos una función y acuérdense todas las funciones que vamos a hacer de ahora en adelante por un tiempo son public y static y hagamos una función que se llame suma dígitos y eso recibe un número entero entonces supongamos que n es igual a 123 entonces de nuevo yo sé que n módulo 10 me devolvería este 3 pero si yo hago eso dentro de un ciclo pues siempre me va a devolver el mismo dígito 3 3 3 3 3 el ajuste que puedo hacer es botar el 3 para que la siguiente vez me devuelva el siguiente número de atrás hacia adelante pero obviamente la suma si la hago de izquierda a derecha o derecha a izquierda me da igual y efectivamente esto ya me devolvería 2 si voto el 2 me devolvería 1 cuando llego a 1 entonces 1 dividido 10 me daría 0 y 0 dividido 10 me devolvería a dar 0 y esta sería una buena condición para acabar el ciclo entonces pongamos eso un poco en código entonces tengo una suma que arranca en 0 mientras que mi número sea mayor que 0 y efectivamente voy a sacar el último dígito de n con la fórmula el operador módulo que ya habíamos visto antes y voy a decirle a suma que actualice su valor en el valor actual de suma más ese último dígito y el ajuste que quiero hacer es n módulo 10 y al final retorno suma entonces de nuevo ahí hay un método que no funciona de la manera tradicional en que contamos una cantidad de veces determinada sino esto simplemente pues se repite dependiendo de las operaciones esto no me gustó entonces voy a hacer un nuevo paquete y ahora esto bueno quiero que todos me queden en un paquete diferente porque de nuevo eso hace que el código se les vuelva más fácil de de leer entonces listo ahora sí tengo un paquete de operaciones donde tengo mi clase aritmética que tiene mi método suma dígitos listo pongamos un punto de quiebre en ahí y desde acá voy a tratar de llamar a mi función aritmética punto suma dígitos usemos mi ejemplo de 123 y ejecutemos esto paso a paso a ver qué está haciendo entonces efectivamente apenas arranca el método sólo existe una variable n que tiene valor 123 después entonces creo una variable suma que arranca en 0 listo él va a preguntar si n es mayor que 0 n es 123 por lo tanto es mayor que 0 entraría al ciclo y ejecuta n módulo 10 n módulo 10 le da 3 ahora actualizo suma y suma era 0 último dígito era 3 0 más 3 es 3 reasigno ese valor me queda 3 y n es 123 pero hago el ajuste de n igual a n dividido 10 como se pueden dar cuenta n es 12 y apenas termino acá miren que otra vez vuelvo a la condición entonces n es mayor que 0 n es 12 por lo tanto es mayor que 0 va a volver a hacer estos pasos último dígito es 2 suma se actualiza 5 porque el último dígito es 2 3 más 2 es 5 y de nuevo n dividido 10 n dividido 10 era n era 12 n dividido 10 es 1 1 sigue siendo mayor que 0 vuelve a entrar una última vez hace lo que ya sabemos hasta que finalmente n quedan 0 va a preguntar que si 0 es mayor que 0 0 no es mayor que 0 ahí se rompe el ciclo y ya no hace ninguna de las instrucciones y al final retorna suma que en este caso es 6 entonces ahí tenemos un ciclo en donde no 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 se ejecuta una cantidad inicialmente eh sí como que las veces que se va a repetir el código no están determinadas por la variable de control de una manera tan obvia eh sino que depende pues de la operación de n módulo 10 ¿no? y si yo esto en vez de 1 2 3 pues le pongo cualquier cosa porque me quedan seguidos quiero que no queden seguidos ¿sí? pues el el es lo mismo ¿no? el sacaría suma 0 n 965 ahí ya queda 961 va sacando los dígitos 96 después 96 me va a quedar en 9 después 99 me queda en 0 y pues efectivamente termina ¿no? entonces función práctica para sumar los dígitos de un número ¿no? miren que aquí la inicialización de alguna manera no está dentro del código la inicialización es un parámetro eso también se puede hacer la condición sí obviamente siempre está en el while y el ajuste de nuevo pues es la última instrucción del while lo cual lo hace como fácil de encontrar de alguna manera entonces eso sería un ciclo while en acción vamos a hacer otra función y de nuevo ligeramente matemática porque los primeros ciclos fáciles que se me ocurren a mí son de índole matemático entonces listo voy a sumar varios números suma rango números y tengo un límite entonces la misma teoría quiero pararme en un número en un límite digamos 10 y decir ok voy a sumar todos los números de 1 a 10 y obviamente necesito una variable que me ayude a controlar el ciclo pero al mismo tiempo esa variable es la que me ayuda a ir llevando la suma entonces de nuevo hagamos una variable suma y les prometo que les voy a dar ejemplos que no tengan que ver con matemáticas hagamos una variable suma y de nuevo me puedo parar crear una variable n que arranque en 1 decirle que n mientras que n sea menor o igual que un límite y escribir el ajuste de n igual a n más 1 y acá le puedo decir que actualice suma con el valor de n y al final retorne suma ¿no? entonces miren que aquí viene una de esas casas en que ok tener todo en una sola línea me ayuda de alguna manera a entender claramente que está haciendo el código pero n no solamente es una variable de control sino que también es una variable que me sirve para para pues lo que estoy tratando de hacer que en este caso es sumar una cierta cantidad de números ¿no? entonces de nuevo ¿por qué while acá? ¿y por qué por acá? entonces si quieren tratemos de cambiarlo a ver qué pasaría entonces suma rango números si yo lo cambiara un while entonces cambiemoslo en while entonces pues este bar se tendría que salir porque en el while no funciona la condición es la misma esa no la tengo que cambiar y el ajuste si lo tengo que sacar y pues dijimos que la buena práctica es esto funcionalmente de nuevo no cambia nada pero miren que yo siento que aquí se pierde algo ¿no? de alguna manera antes teníamos todo en una sola línea y de nuevo acá me toca a pesar de que la función es corta pues me toca buscar todo entre diferentes dentro de diferentes lugares entonces pues de alguna manera esta función creo que sí es mejor como un ciclo for ¿y qué pasa con while? entonces supongamos que yo quisiera hacerla un ciclo for entonces resulta que empecemos por acá ¿no? tendría que ser for listo entonces la inicialización de nuevo dijimos que no es como parte del código es un parámetro por cosas raras de la vida yo puedo ignorar una parte de un ciclo for entonces le puedo decir como oiga no quiero hacer ninguna inicialización la condición va en el mismo lugar y el ajuste va al final y pues yo puedo hacer esto y de nuevo funcionalmente hace lo mismo pero me parece feísimo empezando por el punto y coma ese raro que es como ok pues tal vez sí pero no sé por alguna razón tal vez como dentro de esto hay como más cosas como yo hago n módulo 10 entonces ver la inicialización aquí se me hace confuso entonces no sé de nuevo es una cosa que puede ser subjetiva ustedes me pueden decir como no nos gusta más hacerlo con un ciclo for pero en este caso me parece que el ciclo se beneficia se beneficia de que sea guay hay otra cosa también que es importante de considerar cuando van a escribir código con ciclos y es algo que nunca habíamos tenido que plantearnos entonces resulta que existe un concepto que se llama el alcance de una variable y tiene una definición que es un poco pareciera un poco como demasiado técnica pero después de un tiempo uno se acostumbra y es que el alcance o la visibilidad de una variable y esto básicamente significa en donde puedo usar la variable hasta donde es válido usar una variable entonces el alcance o la visibilidad de una variable que es lo mismo es el bloque donde fue definida entonces si ustedes ven último dígito está definida dentro del bloque del guay por lo tanto solo es visible dentro del bloque del guay si yo a esto le digo que quiero hacer cualquier cosa con esa variable último dígito imprimir imprimirla sumarla restarla dividir lo que sea él no sabe que es último dígito porque estoy tratando de usar la variable por fuera de el bloque donde fue definido si yo hiciera esto dentro del bloque entonces ya funciona ¿por qué menciono esto? porque esta variable del for tiene visibilidad dentro del ciclo pero no por fuera del ciclo entonces a veces también pasa que necesito crear mi variable de control la necesito utilizar por fuera del ciclo esa sería una buena razón para decir ok no la voy a usar con for porque de nuevo si yo trato acá de interactuar con n pues me va a decir como oiga n no existe en este punto porque efectivamente n solo existe dentro del ciclo for y de nuevo ahorita les tengo un muy buen ejemplo para para porque usaría yo una variable después del ciclo si pero básicamente entonces la sintaxis de los dos ciclos si el concepto de inicializar mi variable de control la condición el ajuste y en el ciclo for pues que todo todo está junto y bueno pues ya los vimos en acción para entender un poco que se puede hacer con esto como en una situación de la vida real listo ahora antes de que yo siga haciendo spoilers resulta que este tipo de operaciones son tan comunes que los lenguajes se inventaron una manera de escribirlos con menos con menos carácter y todo vuelve un poco a un comentario que creo que ya me habían escuchado antes y es que cuando arrancó la programación había una eh un deseo desmedido de que la gente pudiera escribir código con la menor cantidad de caracteres posible y eso era importante porque en esa época no habían buenas herramientas para escribir código entonces eso era más o menos eh importante bueno y los programadores nos volvemos perezosos entonces pues de nuevo imagino que entre menos caracteres hagamos eh es mejor entonces siempre que ustedes tengan una variable que se está actualizando y esa es la parte importante tiene que ser una asignación que actualice el valor de una variable es eh operaciones como esta en donde yo no estoy actualizando el valor esas no se pueden abreviar si son solo estas de acá entonces resulta que lo que dijeron los lenguajes es listo no me repita el nombre de la variable porque el nombre de la variable yo ya me lo sé es el que esté aquí a la izquierda listo el eh el signo de la operación muévalo antes de la asignación y eso a la después de la asignación simplemente dígame cuál es el valor por el cual usted quiere ajustar entonces esta cosa rara que ven acá es simplemente n igual a n dividido 10 solo que escrito de una manera más abreviada si ustedes me preguntan no siento que esto sea mejor que la alternativa de escribir lo largo pero en este punto ya no importa si creemos que es conveniente o no es conveniente porque todo el mundo lo escribe así entonces voy a seguir utilizando esto se llaman operadores compuestos por si acaso quieren saber nadie les va a preguntar nunca cómo se llaman pero para que lo sepan eh voy a seguir utilizando operadores compuestos porque siento que es importante que se acostumbren a leer código de otras personas y si no los acostumbro ahorita y utilizo la forma larga pues cuando le dan código les va a costar más entonces yo personalmente ahora después de muchos años me parece como no 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 justificaba realmente crearlos pero como les digo ya perdimos la la batalla y ya todo el mundo lo utiliza bueno y dentro de todo ah bueno y los operadores compuestos pueden ser cualquiera cualquiera que exista dime Alejandra ah te iba a preguntar si eso de los operadores compuestos funciona con cualquier operador muy buena pregunta no con no con cualquiera pero sí con los que con los que más hemos usado entonces con la suma con la resta eh con la multiplicación por ejemplo si podamos hacer un módulo ahí se podría poner sí pero esa es una de esas cosas que eso ya es querer ver el mundo arder o sea ver esto da dolor de cabeza completamente ¿no? entonces es porque yo nunca he tenido que utilizar algo así en mi vida espero espero que no esté diciendo mentiras pero sí creo que nunca nunca en mi vida he tenido que escribirlo pero es válido eh pero no sé si lo escribiría me parece ya tal vez es porque nunca lo he tenido que escribir entonces me parece rarísimo pero estos cuatro sí los van a ver por todas partes entonces de nuevo está bien que se acostumbren a usarlos y como los programadores no nos podríamos quedar satisfechos con hacer cosas eh o sea así como ya enrarecimos la cosa no nos podíamos quedar quietos y teníamos que enrarecirlo aún más resulta que hay dos operaciones entre entre estos que son aún más utilizados que los demás y les hicieron una eh ya les hicieron una eh versión aún más acortada entonces resulta que n más 1 es muy usado en los ciclos como nos pudimos dar cuenta eh n igual a n más 1 dios mío listo y a veces los ciclos como les digo uno puede hacerlos hacia adelante digamos incrementando una variable o hacia atrás eh haciendo que una variable se vuelva cada vez más pequeña entonces resulta que estas dos tienen dos formas más una con el signo hacia la derecha y una con el signo hacia la izquierda eh nos encanta ver el mundo ardera a los programadores y lo mismo ¿no? yo puedo escribir n menos 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 y menos menos n entonces todos estos son equivalentes ¿sí? entonces esta cosa de acá es equivalente a n igual a n más 1 esto es equivalente a n igual a n más 1 y y esta cosa de acá es equivalente a n menos 1 y esto ¿por qué existen dos versiones y no solo una? entonces de nuevo en un momento en que a la gente le estresaba escribir mucho código eh hay una hay una diferencia que eh hay una diferencia en cómo funciona esto por debajo de cuerda resulta que hoy en día eso no está bien visto o sea tratar de aprovechar las diferencias de estos dos no está bien visto y si ustedes lo utilizan de una manera normal que es como lo vamos a usar el material da igual entonces mi recomendación es jamás traten de entender o sea jamás dependan de las diferencias de estos dos escojan uno que les parezca bonito y utilicen entonces por ejemplo esta eh asignación de acá es la que nadie escribe n igual a n más 1 nadie escribe n más igual 1 todo el mundo utiliza la manera más más ahora les cuento una anécdota divertida el 100% de la gente que no es carlos oregón escribe n más más bueno mentira el 100% de las personas que carlos oregón conoce todos escriben n más más y a mí me parece que es raro y debería ser más más n porque de alguna manera esto quitando la bobada esa que les digo que la razón por la cual es diferente yo siento que esto es más claro en su intención y alguna vez dije no no lo quiero hacer o sea no lo escribo por ser por ser pedante y tratar de ser distinto de verdad lo escribo porque creo que es la manera que se debería escribir y he tratado de convencer a otras personas que es más claro escribir más más n que n más más y más claro de nuevo desde el punto de vista de ignorando o sea teniendo en cuenta que existen dos pues a mí me parece que este es el más apropiado pero perdí esa pelea terriblemente pero hoy en día me cuesta un montón tratar de cambiarme entonces seguramente mi código lo van lo van lo van a ver escrito con el más más antes esto se llama un pre-incremento este se llama un post-incremento pero en todo internet van a ver que todo el mundo usa n más más de hecho para ser más exactos alguna vez leí a alguien que también defendía la idea de usar más más n pero como les digo el 100% de la gente que yo he conocido que escribe código cuando veo que escriben códigos todos escriben post-incremento entonces si se quieren unir a la causa perdida de Carlos Obregón y usar el pre-incremento bienvenidas pero la mayoría de código lo van a ver con n más más si utilizan n más más nada va a fallar nada va a funcionar distinto nada no voy a pensar mal de ustedes pero pues les cuento esa historia entonces de nuevo sé que se ve raro al principio este este y ese por qué más más n pero de nuevo ya perdimos esa batalla entonces es más importante que ustedes puedan leer código de internet entonces pues lo voy a seguir a seguir utilizando está bien si quieren dejar un comentario para que se acuerden qué carajos significa esto ¿no? acá supongo sí o sea como más más n es lo mismo que escribir n igual a n más 1 bueno entonces eso en cuanto a operadores compuestos y de nuevo ¿no? cuando vean un operador compuesto simplemente lo que tienen que hacer es la operación ok es compuesto significa que estoy cambiando a la variable entonces esto es n igual a n el operador que haya antes y el valor que haya después y ya creo que uno se acostumbra como bastante rápido con todo eso no lo hicimos pero hagámoslo ¿qué pasa si yo llamo a suma rango números y voy a sumar todos los números de 1 a 5 voy a dejar este debajo para que se ejecute después entonces sí de nuevo tengo una variable límite que es 5 que es mi parámetro creo la variable suma y miren que efectivamente pues creo la variable n en 1 tal como dice la inicialización hasta ahí no hay nada adicional no estoy ejecutando ninguna de estas dos instrucciones suma es más igual que n le estoy sumando n a suma vuelvo allá arriba cuando hago un paso más entonces me dice que n es 2 revisa que n sea menor o igual que el límite límite es 5 2 es menor o igual que 5 que es cierto y de nuevo pues vuelve a ser la suma vuelve arriba y etcétera etcétera para eso es bonito el depurador como para que uno pueda ver exactamente qué es lo que está haciendo la variable dime Alejandra perdón ese creo que me perdí en dónde fue que definimos que límite es 5 acá acá cuando yo llamo a la función le digo ok límite es 5 de la misma manera que cuando yo hago suma dígitos pues suma dígitos era igual a 9.615 que es el valor del parámetro que estoy utilizando al llamarlo ya gracias con mucho gusto eh listo eso es básicamente eh lo que hay que saber de ciclos pero les prometí que les iba a hacer algo que no fuera tan matemático entonces resulta que eh los strings son los ciclos son los mejores amigos de los strings entonces si ustedes se acuerdan cuando yo escribo un string como hola mundo él por debajo asigna un índice a cada uno de los caracteres 7 8 9 oigan nunca me había dado cuenta que tiene exactamente 9 caracteres eso está super nice entonces claro yo puedo hacer referencia a un carácter individual mediante charat y si me sé el índice o si lo sé calcular pero qué pasa si quiero hacer algo con todos los caracteres de la cadena entonces puedo usar un ciclo for que tenga una variable que arranque en el primer índice válido que siempre es 0 que recorra la cadena hasta el final de la cadena y pues que incremente de de uno en uno y pues solamente hacer algo ¿no? entonces una cosa que puedo hacer con una cosa que puedo hacer una función es de alguna manera espaciar un texto y lo que quiero lograr es simplemente que después de cada letra siempre haya un espacio adicional entonces listo voy a recorrer mi cadena ¿no? entonces como les dije puedo crear un ciclo for son bastante útiles los ciclos for en este caso creo una variable para recorrer todos los índices y de nuevo en el mundo de los programadores somos muy perezosos la variable que maneja el índice que quiero recorrer nadie escribe índice algunos escriben idx el 99% de la gente escribe y y esa es una convención tan generalizada que de nuevo está bien conocerla pues porque van a encontrar un montón de código así entonces iniciamos una variable y que arranque en cero le digo que y sea estrictamente menor que la longitud del texto y incremento y de uno en uno entonces esto ya me permite iterar sobre todos los índices válidos de la cadena texto y sé que es válido para texto porque lo estoy la condición del ciclo es mientras que sea menor que el texto la longitud del texto ¿no? listo y si ya quiero saber cuál es el carácter actual entonces de nuevo llamo a charat en la posición i y la primera iteración me va a dar el carácter en la posición cero la siguiente iteración me va a dar el carácter en la posición 1 y así sucesivamente pues hasta que llegue hasta el último índice válido y acá dentro del ciclo pues ya puedo hacer algo que a mí me convenga lo que yo necesite entonces devolvámonos a el capítulo de strings y ese día les dije que existe una clase que se llama string builder y string builder es la manera recomendada para hacer strings que se pueden crear paso a paso si entonces cuando habíamos visto strings por ejemplo teníamos listo tengo un número telefónico voy a sacar los primeros tres dígitos los voy a poner entre paréntesis después voy a sacar los siguientes tres dígitos los voy les voy a poner una un guión antes de los últimos cuatro y eso de alguna manera se hace como en una sola operación de alguna forma son tres operaciones pero digamos que son tres operaciones independientes en este caso quiero construir un string que se va armando paso a paso pero todos los pasos son repetitivos entonces string builder es mucho mejor para esto entonces quiero construir un string arranca vacío no tiene nada ahorita lo vemos y cada vez que yo quiera agregarle algo a mi string llamo a append y en este caso para esta función espaciar lo que quiero hacer es primero agregar el carácter actual que estoy revisando e inmediatamente después agregarle un espacio para generar ese espaciado del que yo les hablaba y una cosa que se tienen que acordar de alguna manera es que cuando terminen de armar el string entonces tienen que llamar a este tu string para que él efectivamente diga como que usted ya acabó de crear el string entonces pues ya lo voy a convertir en un string y se va a quedar string de ahí en adelante entonces de nuevo veámoslo en acción para que esto sea como más claro entonces si yo le paso la cadena java entonces este es el texto que quiero espaciar cuando yo ejecute mi depurador me va a decir listo su texto es java listo voy a crear un builder el builder está vacío no tiene nada actualmente listo voy a crear una variable i que arranca en cero y voy a llamar a charat charat cero me devuelve j se lo agrego al builder y el builder ya tiene una j pero además le agrego ese espacio listo si yo saco la siguiente entonces listo ahora i vale 1 entonces ya me va a volver la segunda letra del string que en este caso es una a actual es a se la agrego al builder efectivamente ya si me la agrega ahí y le agrego de nuevo un espacio y así sucesivamente voy recorriendo toda la cadena asegurándome de agregar siempre el carácter que estoy y sobre el cual estoy iterando y un espacio después cuando i me arrepento de haber hecho esto así esperen yo lo vuelvo a ejecutar listo entonces i igual a cero listo i igual a uno i igual a dos i igual a tres y de nuevo cuál es el último índice válido del string java entonces la longitud de la cadena es cuatro pero como el índice el primer índice es cero el último índice válido es tres entonces él va a decir ok aquí están tres cuando yo llego al final entonces incrementaría i en cuatro ahí no se alcanza a ver qué pena cuatro no es menor que cuatro o sea cuatro del valor del índice no es menor que la longitud del texto y ahí se rompe la cadena y bueno efectivamente el builder ya está acabado simplemente hay que decir listo acabé ya este es el string resultante ¿no? y esa es la manera en que podemos utilizar un ciclo para recorrer cada uno de los caracteres de un string entonces ahí tienen un ejemplo que no tiene tanto que ver con matemática ahora aquí es donde esto de nuevo tiene opiniones pero ahí se imprimió la variable para verla cómo quedó el string sí es que no la estoy imprimiendo porque como estoy haciendo el debug pero si quieren puedo imprimirla y efectivamente bueno sí obviamente si no si no lo meto dentro de system.ad.println no lo veo pero como lo estaba como lo estábamos haciendo debug pues era fácil ver cómo quedaba la cadena pero sí ahí está la cadena impresa ¿no? acuérdense que cuando ustedes llaman una función si no atrapan ese valor ese valor se pierde ¿no? entonces por ejemplo acá estoy llamando estas dos funciones pero no estoy haciendo nada con ese valor entonces se pierde por eso es que no se imprime a la pantalla pero pues cuando estábamos haciendo el debug le estábamos haciendo el seguimiento entonces por eso no lo imprimía listo ahora esto es un poco sí siempre uno se equivoca en esta condición es texto.length o es otra cosa y esto es menor o es menor que o es diferente entonces bueno de nuevo hay diferentes maneras de escribirlo cuando van a recorrer índices de strings pero esta es la que yo les recomiendo la otra que podrían hacer tal vez es o sea que no es tan terrible sería usar menor o igual y restarle menos uno pero me parece mucho más difícil de entender que si hacen que si lo hacen así pero de nuevo como hay gente que le gusta ver arder el mundo yo creo que no es fácil encontrar gente que o sea no nos hemos podido poner de acuerdo y hay gente que lo hace de la otra manera pero yo creo que esta es como la más fácil de leer entonces esa sería mi recomendación empiécenlo siempre en cero menor que y menor que la longitud de la cadena y ya creo que eso es suficientemente claro bueno ahora hagamos algo un poco más complejo con strings pero que requieren un poco más de no sé como que no son tan sencillos entonces imagínense que existe un concepto o sepan les cuento una cosa y es que así como las palabras son palíndromos existe un concepto igual para los números entonces resulta que hay una propiedad de los números que se llama capicúa entonces un número capicúa es un número que se lee igual al derecho que al revés entonces por ejemplo si yo tengo 121 y yo invierto los números pues sigue siendo 121 ¿no? 123 no es capicúa porque si yo lo invierto quedaría 321 que es otro número completamente distinto curiosamente a alguien le pareció importante ponerle un nombre a eso y se llaman números capicúa entonces vamos a hacer una función que revise si un número es capicúa o no entonces public y static porque todas las funciones que hacemos ahorita son public y static boolean porque quiero saber si si un número exhibe una propiedad y le voy a pasar un número y por ahora le voy a decir que retorne falso de modo que el compilador no me regañe porque es una jartera cuando el compilador regaña entonces esta es de las cosas que les digo es bueno rayar hacer varios dibujitos pensar como ok yo como ser humano como lo haría y tratar de ir descubriendo el algoritmo entonces hagamos siempre me cuesta tratar de no escribir el mismo número siempre 4 3 5 1 listo entonces listo ese es un número capicúa como me daría cuenta yo como un ser humano entonces una de las maneras sería como ok si me interesan los extremos no si yo invierto los números pues de alguna manera lo que estoy haciendo es poner lo que está en la cola en lo que está al frente entonces me puedo parar en los extremos y preguntar ok díganme si es el mismo número entonces en este caso uno por acá uno por acá listo voy bien entonces mientras que esos dígitos sean iguales puedo mover el mover el índice de la izquierda hacia la derecha mover el índice de la derecha hacia la izquierda y volver a preguntar entonces ahora estoy en 5 acá y en 5 acá entonces ¿son iguales? si son iguales listo siga moviéndonos el 3 acá y el 3 acá son iguales el 4 acá y el 4 acá son iguales y obviamente si yo no detengo eso pues van a seguirse moviendo y voy a volver a a revisar y claramente no tiene sentido ¿no? cuando llegue a 4 y a 4 después de saber que son iguales ahí debería detener la revisión de alguna manera ¿no? no tendría sentido hacerlo de otra manera entonces ahorita revisamos un poco tal vez eso que significa ahora miremos un caso en donde definitivamente eso no es cierto entonces este número no es capicúa entonces ¿qué pasaría? de nuevo ¿no? comparo 1 el primer 1 el primer carácter y el último carácter listo ambos son 1 bien después muevo el índice de la izquierda hacia la derecha y el índice de la derecha hacia la izquierda listo 5 y 5 ok son iguales y llego a 6 y a 7 y ahí es la primera parte donde digo ok estos son números que no son iguales ya sé que esto no es un número capicúa ya no tengo nada más que hacer ¿no? entonces aquí el ciclo se rompe porque los caracteres no caracteres no son iguales y aquí entonces tratemos de mirarlo como más detenidamente ¿no? entonces si yo hiciera un índice a la izquierda y un índice a la derecha entonces mi índice de la izquierda debería arrancar en 0 ese es el primer índice y mi índice de la derecha arranca en el tamaño menos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces mi índice de la izquierda arrancaría en 7 ¿no? de nuevo el índice el índice del último carácter siempre es la longitud menos 1 porque arrancamos en 0 entonces listo voy a preguntar si el carácter en 0 y el carácter en 7 son iguales esto sería 1 y 1 good muevo el índice de la izquierda 1 me quedan 1 y este me quedan 6 después este me quedan 2 y este me quedan 3 y 0 1 2 ah yo sí la embarré me imagino que la embarré qué pena y de 7 te saltaste a 6 y después a 3 1 1 y 6 2 y 5 ahora sí 3 y 4 entonces ahí estaría comparando 0 1 2 3 este 4 y por el otro lado pues por el otro lado el 4 ¿no? la siguiente vez entonces y sería 4 y j sería 3 y ya sé que ese es el punto en donde ya no tiene sentido que siga revisando pues porque allá se van a cruzar ¿no? entonces ¿qué significa cruzarse? aparentemente significa que el índice de la izquierda pasa a ser mayor que el índice de la derecha entonces aparentemente lo que queremos verificar es que i sea menor que j y si hacen un intento de por ejemplo algo así porque siempre escriben los mismos números escribamos números raros ya 8 5 8 entonces listo ahí i sería igual a 0 j sería igual a 2 0 1 y 2 listo y j después a la derecha sería 1 a la izquierda j sería 1 ahí estoy parado en el mismo carácter y comparar un carácter con sí mismo tampoco tendría tanto sentido entonces realmente lo que quiero es eso ¿no? que i sea estrictamente menor que j en el momento en que i se vuelva igual que j como en el caso de que haya dígitos impares un número impar de dígitos o en el momento en que se crucen y ya sea menor entonces la condición se rompe dime Aleja sorry ahí también hubiera funcionado hacer un contador con N Leng Medios nene inter pero se ve más feo o sea no sé lo puedes intentar y después y después comparas tú pero pero sí no sé no sé si sea más bonito sí entonces lo que dice Ale que está bien es como que la otra forma es verificar que i ya pasó la mitad del stream y esa también es una condición válida o sea yo podría poner i estrictamente menor que n.lenf dividido dos sí entonces de nuevo un poco depende depende de lo que ustedes encuentren más legible y obviamente lo más importante Ale es que funcione si te funciona para los casos de prueba está bien pero si está bien revisar cuál es más legible de hecho alcanzamos vamos a hacer ambas versiones entonces una vez que yo garabateo y hago y reviso y oiga igual a cero entonces ya cuando tengo más o menos una idea de lo que quiero lograr puedo escribir código entonces qué pasa problema número uno yo aquí estoy pensando en índices pero esto es un número y un número no tiene ese concepto de índices solo los strings tienen concepto de índice entonces paso número uno hay que coger ese número int y convertirlo en un string con los mismos dígitos si se acuerdan de el capítulo de strings habíamos mencionado que hay una función que se llama integer.toString que literalmente coge ese int y lo convierte en un string entonces ya podemos tener índices que era lo que necesitábamos para esto y podemos escribir nuestro índice i y nuestro índice j y entre otras cosas esto también puede llamarse izquierda y derecha tal vez no sé ahorita miramos qué qué les parece que se ve más bonito listo entonces qué dijimos entonces sí voy a hacer una operación de ir acercando los índices ir acercando los índices claramente eso es un ciclo entonces mientras y qué es lo que me determina que el ciclo se siga haciendo que yo siga acercando los índices entonces número uno tengo que garantizar que los caracteres son iguales entonces n en la posición i es igual que n en en la posición j ¿no? entonces mientras que los caracteres sean iguales pues lo que quiero hacer es irlos acercando ¿no? entonces el de la izquierda lo aumento en uno el de la derecha lo resto en uno y de nuevo miren aquí tengo una inicialización de dos variables tengo una condición que tiene que ver con los caracteres en esos índices y tengo de alguna manera dos ajustes eso hacerlo en un for tal vez se ve muy feo o tal vez no personalmente creo que se ve muy feo pero acá con el ciclo igual me parece que se ve bonito si las inicializaciones arriba la condición acá el ajuste acá no sé cosas personales supongo listo entonces ya habíamos dicho ¿no? entonces esta es una cosa importante verificar pero de nuevo si yo hago esto entonces para un número capicúa pues hay un momento en que los índices se van a pasar y hay un momento en que i va a ser mayor que la longitud de la cadena y j va a ser menor que cero y ambos hacen que el código falle de otras cosas podemos ponerlo actuar para que lo vean que va a estallar entonces de nuevo no voy a imprimir esto porque ahorita le podemos poner estoy equivocado escena aritmética ahorita solamente quiero ver qué sucede y entonces aquí va a funcionar correctamente digamos no va a estallar porque va a comparar el 1 va a comparar el 3 efectivamente no son iguales nada pasa pero si yo pongo un número capicúa efectivamente hay un momento en que él me dice ojo que usted está preguntando por un índice que es mayor que la longitud de la cadena entonces efectivamente esto tengo que detenerlo entonces obviamente las condiciones pueden ser predicados tan complejos como ustedes necesiten entonces listo mi ciclo se va a ejecutar mientras que los caracteres sean iguales y mientras que i sea menor que j y arranca en 0 j arranca en la longitud de la cadena menos 1 esto siempre va a ser cierto la primera vez y eventualmente se van acercando hasta que esto ya no sea cierto entonces acuérdense que un i si uno de los dos es falso ya todo el i es falso entonces si un carácter ya no es igual o los índices no están en las condiciones que necesitamos que sean menores pues se va a romper y ya no se rompe listo ahora que regreso acá entonces acuérdense tengo que regresar un boolean entonces que me indica que efectivamente este ciclo se rompió entonces digamos la condición de la izquierda es se rompió porque el número no es capicúa la condición de la derecha es se rompió porque si es capicúa entonces necesito devolver aquí un boolean que me ayude a decir cuando sé que fue por este lado o fue por otro lado entonces podemos usar esta condición al revés la única manera de que se haya roto porque el número era capicúa es porque ahora i es mayor o igual que j que era como el contrario de acá entonces yo puedo decir retorne i mayor que j sabiendo que esto solo va a ser cierto cuando se haya roto por acá porque todos los caracteres son iguales y ahora si podemos imprimirlo si quieren y ahorita lo podemos poner a actuar paso a paso para que lo vean en acción entonces pongámosle un punto de quiebre acá listo y a esto listo entonces mi número capicúa es 262 de hecho me parece muy pequeño pongámosle algo más grande 336 listo ahora sí ejecutémoslo listo entonces mi número es un entero 263362 listo la primera línea va a crear un string miren que tiene comillas dobles que tiene los mismos dígitos pull arrancamos entonces i en cero y j en cinco la longitud de esta cadena es seis por lo tanto el último índice válido es cinco y hagámosle aquí entonces ya había agregado una expresión n punto charat i y n punto charat j entonces de nuevo i es cero j es cinco si yo le pregunto charat i me devuelve dos que es el primer la primera cadena no esperen y yo agrego aquí n para que sea fácil verlo ahora sí entonces i está en cero j está en cinco ambos charat de cero y charat de cinco me devuelven dos que son las dos puntas entonces cool va a preguntar si son iguales me va a decir que es verdadero va a preguntar que si i es menor que j cero es menor que cinco cierto entonces se mete al ciclo ajusta los índices entonces cero se volvió uno j se volvió cuatro y efectivamente ahora charat i es seis charat j es seis pero ahora sí pues i está en uno y j está en cuatro dios mío que memoria la mía entonces listo los va a comparar va a revisar que obviamente los índices son válidos ok ahora se mete mueve i a la derecha j a la izquierda dos y tres charat en i es tres charat en j es tres ahí ya está en el punto en que llegó a la mitad y efectivamente hace un último ajuste y en este momento miren que llegó a tres y a dos entonces de nuevo ahí sé que efectivamente esto se rompió por este lado pero él siempre encontró números iguales en todas partes por lo tanto si i fue mayor o igual que j que es la condición contraria pues efectivamente el número si es capicúa y si eso no era cierto pues no si pues va a volver falso entonces miremos un número en que esto sea falso efectivamente entonces si yo le cambio si que pena está regañando porque no terminé la depuración entonces listo voy a reiniciar mi depuración ahora mi número ya no es capicúa tiene ahí un siete intermedio hasta tal vez pudo haberlo hecho bueno si bueno hubiera podido haber puesto la diferencia más lejana pero por ahora se quedó así entonces listo encontró los dos son iguales está bien los seis son iguales está bien y acá entonces encuentra que el carácter en i que i es dos es un tres y el carácter en j es un siete y j es tres y aquí ya no es igual entonces el ciclo se va a romper y de nuevo como se rompió por este lado significa que esta condición seguía siendo cierta i es dos y j es tres y efectivamente eso me indica que el número no es capicúa realmente ¿no? entonces de nuevo ahí tienen un caso de necesito tener acceso a las variables porque las variables son las que me van a ayudar a entender por qué se rompió el ciclo tener un ciclo while me ayuda a que las variables estén por fuera como están por fuera yo puedo tener acceso a ellas y efectivamente el código se escribe medianamente fácil ahora de nuevo si yo supiera condicionales puedo escribir esto con un for y con un condicional y tal vez sí se puede hacer también sin que el código se vuelva terriblemente ilegible pero como no sé condicionales pues la única opción que tendría es hacerlo con while y tampoco me molesta mucho si soy honesto me parece que esto de alguna manera es es legible listo entonces bueno ahí tienen ejemplos de ciclos for ciclos while y de nuevo algunas consideraciones de por qué tal vez usar uno sobre el otro bueno ahora lo último que quiero ver hoy con ustedes es que dentro de un ciclo puede ir cualquier cosa no solamente lo que hemos hecho hasta ahora de hacer variables llamar algunas funciones sino que realmente puede ir cualquier cosa incluyendo otro ciclo entonces hagamos una función que dibuje figuritas a la salida estándar entonces llamémoslo figuras pero saben que lo voy a meter aquí dentro de utils porque tiene cara que una clase que se llame figuras que imprima figuras a la pantalla debería ser parte como de un paquete que se llame utils entonces public static string y voy a dibujar cuadrados y voy a dibujar cuadrados utilizando asteriscos porque asteriscos porque mi cliente me pidió usar asteriscos podría haber sido cualquier cosa pero en este caso pues usemos asteriscos listo entonces imagínense que la función dice como ok quiero imprimir un cuadrado de 3x3 entonces como les dije siempre traten de rayar dibujar pensar meditar entonces listo como lo haría yo entonces listo imprimo una primera hilera imprimo una segunda hilera imprimo una tercera hilera y ese es el resultado que yo espero un cuadrado de 3x3 utilizando asteriscos entonces listo porque es un ciclo entonces la clave de todo esto es darse cuenta resulta que hay ciertos pasos que son idénticos resulta que hacer una hilera es exactamente igual que hacer la siguiente y que hacer la siguiente y todas las hileras comparten como como un formato común ¿no? entonces eso es candidato a ser parte de un ciclo que yo pueda decirle haga una hilera y ahora haga otra y ahora haga otra y que eso lo pueda controlar fácilmente pero además si ustedes se dan cuenta esta parte de hacer una hilera también tiene una cierta regularidad resulta que una hilera se hace agregando un carácter y después otro y después otro y después otro ¿sí? y de nuevo también hay como un concepto de ok esto lo voy a hacer una cierta cantidad a veces controlado de alguna manera entonces tengo de alguna manera dos ciclos tengo un ciclo que me dice ok voy a pintar una hilera y otro que me dice cuántas de esas hileras voy a escribir entonces de nuevo voy a crear un string lo voy a crear paso a paso digamos como con una cierta regularidad la manera en que yo le recomiendo crear strings así no es la única no es la única que existe pero la que yo les recomiendo es utilicen un string builder que está hecho para eso para crear strings como metódicamente de alguna forma y usualmente a mí siempre me gusta como tratar de nuevo hagamos una primera versión sencillísima de la función de modo que compile pero pues obviamente si yo ejecuto esto pues creo un string builder vacío y lo convierto en un string y el string va a quedar vacío todavía no estamos ahí pero por lo menos compila y habíamos dicho pues que querían que yo le pudiera variar el tamaño que sea 3 o 4 o 5 ahora de la misma manera que está bien simplificar antes los ciclos también los pueden simplificar entonces por ahora digamos ok voy a ignorar el tamaño quiero crear un cuadrado siempre de tamaño 3 después me preocupo en cómo convertir eso en algo variable pero por ahora lo voy a hacer de tamaño 3 entonces listo necesito un ciclo que me ayude a hacer la hilera entonces ¿cuántos asteriscos tiene la hilera? en este caso tiene tiene 3 ¿no? y de nuevo estoy haciendo una simplificación del código pero listo voy a agregar 3 3 asteriscos entonces llamemos a esto columna columna arranca en 1 mientras que columna sea menor igual que 3 y aumentamos columna en 1 a 1 ese ciclo se va a repetir 3 veces y en cada una de esas iteraciones lo que quiero hacer es agregar efectivamente un asterisco a mi string y por ahora eso es todo lo que voy a hacer veamos esto como está funcionando entonces como les digo pues por ahora el parámetro es de mentiras pero pues me ayuda un poco como a entender que estoy haciendo entonces listo el tamaño es 3 pero por ahora dijimos que lo íbamos a ignorar el crea el builder el builder está vacío muy bien tengo mi variable de control columna arrancando en 1 columna es menor o igual que 3 en este caso es 1 1 es menor que igual que 3 es cierto listo él arregla él agrega mi asterisco y después vuelve a preguntar que si columna que si 2 es menor que 3 2 es menor que 3 por lo tanto entra el ciclo agrega otro asterisco ajusta la columna en 1 y efectivamente 3 es menor o igual que 3 por lo tanto es la última vez que se va a ejecutar agregó mi tercer mi tercer asterisco y ajustó columna en 1 quedó en 4 4 no es menor o igual que 3 por lo tanto se rompe el ciclo ya no se agrega nada más convierto mi builder en un string y por ahora esto sería lo que estoy retornando solamente 3 asterisco pero se siente progreso entonces listo ya salí de la parte de las columnas ahora de nuevo ¿cuántas veces tengo que hacer esa operación? pues una por cada hilera como es un cuadrado el cuadrado tiene las mismas hileras que las columnas entonces puedo escribir un ciclo que controle las hileras y de nuevo hilera es menor igual que 3 listo y lo que necesito es que se haga esto de acá por lo tanto lo puedo meterlo ahí dentro de mi ciclo entonces eso se llama ciclos sanidad y de nuevo no tiene nada demasiado ceremonioso yo puedo hacer lo que quiera dentro de un ciclo si hago un ciclo dentro de un ciclo lo que significa es que el ciclo de adentro se va a hacer tantas veces como el ciclo de afuera lo indique entonces veamos esto como va entonces listo mi builder y efectivamente ahora tengo dos variables de alguna manera tengo hilera por fuera y tengo hilera por dentro entonces columna arranca en uno hilera arranca en uno y mientras que columna va a ir cambiando miren que columna ahora va a dos hilera se queda en uno porque obviamente por ahora se está quedando en este ciclo de afuera y voy agregando mis asteriscos finalmente el ciclo de adentro se rompe porque columna se vuelve cuatro cuatro no es menor igual que tres y él vuelve miren que ya no existe columna el ciclo de adentro se rompió deja de existir él vuelve afuera incrementa hilera en uno va a preguntar que si y dos es menor que tres le va a decir que sí en cuyo caso vuelve a ejecutar lo que está dentro del ciclo lo que está dentro del ciclo es un nuevo ciclo va a volver a crear una variable columna que vuelve a arrancar en uno y así sucesivamente entonces ahí pueden ir viendo cómo interactúan los dos ciclos sí hilera se queda en dos columna va en uno ahora en dos ahora va a volver a columna tres ahorita columna se vuelve cuatro vuelve a romper ese ciclo interno vuelve a el control del ciclo de afuera hilera ahora es tres tres es menor que tres vuelve otra vez a crear el ciclo de adentro vuelve a columna uno ahora columna dos ahora columna tres y finalmente va al ciclo externo incrementa hilera en uno queda hilera cuatro cuatro no es menor igual que tres y el ciclo de adentro nunca se vuelve a romper entonces de nuevo ustedes pueden poner lo que quieran dentro de un ciclo no es tan raro poner ciclos dentro de ciclos a veces uno pone dos ciclos dentro de un mismo ciclo hay diferentes cosas que uno puede hacer eso ya depende un poco de la función que ustedes estén tratando de hacer ahora esto no se ve exactamente como yo esperaba necesito acordarme de ponerle la los caracteres de la hilera y después ponerle un salto de línea pues para que no se me amontonen todos los los asteriscos no entonces que hay que cambiarle tengo que cambiar tengo que agregar un salto de línea y resulta que Java trae una manera muy bonita de agregar saltos de línea que es con system.line separator increíblemente diferentes sistemas operativos tienen diferentes caracteres de salto de línea entonces la manera adecuada correcta de agregar saltos de línea es con ese método line separator y ahora si yo ejecuto mi código y lo imprimo pues ya veo un cuadradito de 3x3 ¿no? entonces de nuevo no tiene nada raro pero si hay que tener un poco como acordarse claro entonces esto se va a repetir y lo que va a repetir es esto y esto se repite y después termina va afuera si sigue siendo cierto pues vuelve a entrar se ve más engorroso tal vez de lo que es después de que uno lo revisa lo revisa con calma ¿qué más le decía? ah bueno tamaño ya habíamos dicho que si entonces si yo hago aquí 10 pues él me sigue volviendo 3x3 y es porque pues yo obviamente le estoy diciendo que el ciclo se ejecute 3 veces y de nuevo se ejecuta 3 veces porque mi variable arranca en 1 mientras que esa variable sea menor o igual que 3 lo incremento en 1 entonces es fácil darse cuenta que es 3 ¿no? como les dije yo puedo jugar con esto de cualquier manera pero tal vez si yo lo si trato de ser muy críptico pues nadie me va a entender nadie me va a entender oye Ale te quedé viendo esto con con el medios ahorita me voy a acordar de hacerlo pero terminemos acá no te preocupes igual tengo que salir por ahí en 5 minuticos entonces luego lo miramos luego te lo pregunto gracias 5 minutos más que suficiente listo ¿no? obviamente acá es bastante sencillo es simplemente en vez de forzarlo a que siempre sean 3 pues utilizo tamaño y eso me garantiza que si yo lo pongo de 10 por 10 pues él lo hace 10 veces en vez de 3 entonces no hay ningún problema y la otra cosa que me parece importante para que tengan en cuenta es que si bien ustedes pueden poner cualquier cosa seguramente cuando hagan ciclos dentro de ciclos una opción que es muy útil usualmente es traten de sacar esto a su propia función entonces si yo hago algo de este estilo y le digo hilera y a esto a esto le pongo tamaño ahí si entonces podemos hacer una función que solo se preocupe por hacer hileras obviamente esto lo puedo borrar esto lo puedo borrar esto lo puedo borrar y se ve feo ¿por qué se ve feo? ah porque no le dije que tiene que retornar ¿listo? entonces ya mi ciclo interno quedó dentro de su propia función y ya acá en vez de hacer todo esto simplemente lo que hago es decirle que agregue lo que devuelva la función hilera entonces si bien pueden escribir ciclos anidados mi recomendación es que traten de que el ciclo interno también quede dentro de una función y creo que eso se vuelve un poco más sencillo de leer y en el caso particular de hacer figuras como este estilo hay una función en Java que hace eso por mí entonces para que no la tengan que volver a escribir existe un método que se llama repeat que toma un entero por ejemplo esto devuelve tres asteriscos seguidos entonces no tendrían que haber hecho hilera pero para efectos de ilustrar cómo pueden coger un ciclo anidado y convertirlo en dos funciones pues necesitaba sacarlo entonces si escriban ciclos anidados pero prefieran usualmente que el ciclo interno esté dentro de otra función si no saben cómo hacerlo está bien escriban ciclos anidados tampoco es que eso esté mal y listo eso es todo lo que les iba a decir de ciclos pero la pregunta Alejandra me parece súper súper interesante entonces yo podría también decirle a esto que quiero que efectivamente esto se ejecute mientras que i sea menor que n revisemos de nuevo que esto funcione como nosotros esperamos si tengo una cadena de tamaño 6 entonces el último índice que quiero que sea válido sería 0 1 2 cuando llegue a 3 quiero que se rompa entonces esto va a preguntar que si 3 es sí que si 3 es menor que la longitud menos 2 y eso no va a ser cierto y se va a romper efectivamente funciona y acá bueno lo puedo dejar así o lo puedo volver otra vez de esta manera ¿no? y esto debería funcionar exactamente igual que como estaba antes devolvámoslo rápidamente entonces ahí debería dar falso y si yo le agrego un 3 acá debería dar verdadero entonces ahí está la cosa de cuestión de gustos no sé para ustedes si esto sea más legible que decir que i sea menor que j de nuevo ¿no? la programación es bonita porque permite diferentes acercamientos y a veces uno no puede argumentar que uno es más legible que el otro y es como bueno dependiendo de como ustedes quieran pero bueno básicamente eso es ese es el tema de ciclos ciclos why ciclos for algunas formas de usarlos y cómo usar strings con con string ¿qué? sí ciclos con strings para recorrer cada uno de esos caracteres recorrer todos los caracteres de principio a fin como en este caso o escribir índices que no recorren toda la cadena sino pues hasta alguna parte en particular no sé si quedaron se ve mejor el N++ de nuevo eso es una pelea que tengo perdida entonces si quieren hacer N++ está bien no sé alguien tenía dudas que no he tocado preguntas Alicia había dicho que decir dentro del while no inicializamos las variables las variables van por fuera del while igual de eso pues eso es una cosa que en la medida que uno empieza a jugar con los ciclos como que se va dando cuenta bueno entonces si no hay más preguntas acabemos acá ¿no?